Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí negro, vamos a jugar una partida con Malphite Esta vez lo vamos a traer de full tanque La mayoría de las veces os lo he traído siempre AP o híbrido Y me apetecía pues cambiar un poquito, no? Vamos a ver Nos enfrentamos a Choggy Puede que vaya full tanque, puede que vaya algo de AP Nosotros lo que vamos a pillar contra este enfrentamiento va a ser un cristal de rubí Para osgradearlo rápidamente al hábito del espectro Venga, vamos Bien, contra Choggy Siendo full tanque, como voy a ser Que no voy a ser ni AP ni nada Lo tengo bastante complicado para poder matarle Si solo hace tanque va a ser imposible Recordad que Choggy tiene mucho sustain gracias a su pasiva Siempre que mata a minion, etc Pero bueno, vamos a ir viendo Primer objeto, dependiendo si el tío seguramente sea Sea algo de AP a lo mejor, eh Debería, con Choggy, pero bueno, a lo mejor no Solo quiere hacer full tanque Nuestro primer objeto va a ser de primeras El hábito del espectro, por 700, muy ricos Que luego ya osgradearemos más adelante Al velo de Hada de la Muerte Y luego a raíz de ahí, full Armadura, seguramente Bueno, vamos viendo Me subiré la E Para poder tener un West Lear un poquito Más grande y tal Y seguramente de segunda Me dé esto para tener mucha más armadura Como ya digo, quiero traeros algo distinto A lo que siempre os he traído Estamos aquí con el Thunderlord Spam Yo no, yo me he pillado la tenaza del inmortal Que yo creo que puede ir también muy bien Vamos a tener bastante vida, se supone Bueno, tampoco tanta, ya veremos Si tiene AP, un poquito Dame un poquito de vida, campeón Cuidado con los pinchitos A ver si a mí me ha llamado un Minum Pa 23, ¿sabes? Casi nada Lógicamente me va a pusear Con esa habilidad, loco Me saca un nivel Cuidado Aunque sea nivel 1, ¿no? Yo no lo he hecho para atrás Ni de coño Y menos contigo, Mongolín Joder, lo que estoy tardando en subir, coño Venga, vamos Amigate, no Ahí no, aquí no Tiene muchísimo sustain este tío Vamos a farmear y se acabó Nos curamos un poquito, 23 Perfecto Vamos, vamos Es lo que nos va a dar a nosotros también un poco de sustain, ¿sabes? Yo cada vez que le doy la hostia me curo Pero él se cura todo el rato Es el problema ¡Vámonos! Compramos eso Un teleport 21-22 ¿Vale? Vamos ahí No, no lo vamos a gradear ahora mismo Es tontería Vamos Seguimos ¿Va a ser esto tanque contra tanque? No tienes cojones, Mongolín Tema es eso, ¿eh? Lo de curarnos Ah, con este ítem ahora bastante sustain tenemos nosotros Ese es el tema, ¿eh? Está muy bien Me parece que está perfecta para mal fight full tanque Se tiene que ir ya, ¿eh? Debería Nosotros vamos a pushar a muerte Venga Y vamos a pillar mapida De esta manera Vamos a robar también más Gracias a la pasiva Bueno, el tank El mal fight full tanque es un puto camión también O sea Bueno, en competitivo es como se juega, ya lo sabéis No estamos reinventando la rueda tampoco, ¿sabes? ¡Sí! Sí, sí, va a ser de AP Vale Pues la resistencia mágica nos viene muy bien, gente El tema es eso, ¿eh? Lo de... ¿Cuánta vida robamos nosotros actualmente? 41 Que no está mal Es que se la robas directamente Está muy bien Choggy va a ser de los siguientes reworks O eso han dicho, ¿eh? Ya veremos si es cierto Esto me lo veo gradear luego también No veo que me esté pulsando constantemente Venga, bien Hay alguien de ellos, ¿no? ¿Quién es su jungla? Dissing Cuidado, eh Así es la manera que le puedo ir a hacer daño Robándole ¡Qué bien! Ahí estamos, amiguetes ¡Perfecto, machote! Vamos a pulsar ¿Cómo podemos incrementar nuestro daño con ítem de tanque, pues? Con la capa de fuego solar, por ejemplo Que es lo que nos podemos pillar ahora mismo, si queremos Y lo vamos a hacer, por supuesto 700, como estos Para tener un poquito más de daño Esto contra Choggy va a estar muy bien Esto seguramente me lo gradé también, vamos viendo Me he puesto también Los talentillos para poder Regenerar un poquito más de maná Que ya sabemos que este gasta mucho No le matan, ¿eh? Sí, sí le mataron Le mataron, bueno Vamos dos, dos, venga Se va a hacer la vara de las edades Tengo flash, bien No quiero que me pulsea mucho Entonces voy a joder un poco Este es brutal, ¿eh? Para ciertos personajes A mí me detanque A ver, detanque es el mejor talento O sea Aunque el otro no está mal Mira, mira, lo estamos jodiendo El tema es eso ¿Cuánto quitamos ahora? Ay, Lee Sin, campeón ¿Cuánto tengo ultimate para escapar? 50 de vida, está bien Es que eso de robarle la vida Puf, está que te cagas Yo voy a seguir como os he dicho Con lo W ahora, gente Pesado eres, niño Sí, pues parece que sí Que le vamos a poder joder, ¿eh? A este tío Si se deja dar además Vale, no debería matarme No deberían Es un poco tontería, yo creo Lo que ha hecho Intentar gantearme a mí Así Si me deis es un guard Pero como no lo hay Está ahí Venga, bien 2-5 vamos Yo tengo asistencia Que nos llevamos antes Este tío no nos tiene que matar O sea, no debería matarnos nunca Más con lo que tenemos Más con lo que tenemos Él se ha puesto el que recibe menos daño Pero bueno Venga, bien Recordar el boost que tiene Con el daño mágico Eso sí que nos puede joder Claro Pues sí Seguramente Me pille la capa de fuego solar Que puede estar interesante Es que ahora mismo El velo de la hada De la hada no quiero No lo voy gastando mutuamente Venga Vamos a comprar, gente Bueno, no Todavía no Me quedo una oleada más Y si no está en bot Mientras el tío me deje Pegarle a cuerpo a cuerpo Vamos, vamos a morir Y poder curarme, ¿sabes? Hostia, no tengo mana Estoy jodido Oh, menos mal Dios Menos mal que he subido Menos mal que he subido De nivel o me muero Estaba yo esperando Digo, madre mía 1600 Vamos a ver Venga, vamos Vamos a guardarnos el teleport Aunque no tenemos ultimate Lógicamente sin el ultimate No te vas a ir a ningún lado Está claro Se lo hacen Oh, cuidado O sea, chita Muy riquita Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien equipo Cuidado Que este tío no está Si te lo haces Un poquito de AP Y tal Ya sabes Que para degastar La cual lo que renta No nos baja nada Habéis visto, ¿no? Parece que no tenemos daño Pero sí que hay Claro que hay El error va a tirar Va a tirar ulti O oso, creo Nada, pero mira Mira lo que se cura el bicho Se cura el infinito A ver, ya está bien A ver, luego En bola podemos liar Ya tenemos un buen Winklear Ahí vamos Este es el que hay que matar Si me guardean Que no sea esto Prefiero No 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 Muerto Un enemigo Eso era, ¿no? La clave Venga, vamos equipo Vamos, team A el otro le dejamos jodido de vida Para que no pudiese Si tira tele, pues se muere Perfecto Voy a hacer el one delete ahora Vamos a perder una oleada Por lo menos nos hemos llevado una muerte Y una asistencia, que está muy bien Este talento a mí me encanta Lo que sí que es cierto Que por ejemplo, a lo mejor Si me hago esto no le saco mucha ventaja O sea, mucho provecho, es cierto Habría que hacerse algo de vida Pero bueno Si la clave es sobre todo para Para el tema de línea, gente Que habéis visto los problemas Que le metemos a Cho'Gat Uno contra uno, no puede Si me he hecho un poquito hacia acá No puso mucho Por la capa Que no te va a bajar nada Que no va a bajar la vida O sea, no Es que es absurdo Es absurdo Pero es así Y mientras voy pulsando poco a poco Con la capa Está acojonante esto Que la habéis visto Y la vida que tengo Y la que tiene él Es de coña Y eso que se cura infinito Tanque contra tanque Eso es lo que tú querías No, niño Pues aquí lo tienes Tanque impostor Con esto En modo puedo hacer mucho Yo ahora, gente Pero Cho'Gat sí Ya limpiamos bien y todo Ojo, ¿eh? Más AP se está pillando Cuidado Hay que tener cuidado Con esta tía Si está hinchada Va 3-4 No está mal Buen farm Está brutal El mal fight full tank Hasta que te cagas Está brutal, loquete Así te lo tengo que decir Es una Una pura bestia, loco Claro, a ver El tema es Con estos talentos Tú lo que tienes que hacer Es eso Ir a por él a muerte No, ni tradear Ni un golpe Lógicamente Si no puedes con él Pues no lo vas a hacer Pero si en este caso Ya habéis visto Es que no te baja la vida Te empieza a ir pum pum Te vas curando un poquito Otro poquito Y tal Y es brutal Bien, bien Gracias por ese dragón ¿Me viene a mí? Pues normal Tampoco te creas Nada, está bien A ver la bonificación A las torretas Y a las construcciones Venga, esto para que no duren Menos un poquito Los silencios Y las tonterías Que nos están tirando TP un min Para liárselo alguno 4-14 Va bien Se lo están marcando En todos los lados Yo creo Y tampoco tenemos mucho A ver, extensión mágica Pues esto Que flipas Además me he puesto también Los Las maestrías Gente que son perfectas O sea Mucha regeneración de vida De maná Tienes un sustain en línea Muy tocho Y un wayclear Que Se te va la puta olla Que te pueden matar Claro No, no tiene nada Este tío Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, no estaría mal Una muertecilla para mí Pero Da igual O la fincha de ella A mí me mejora Nosotros vamos a hacer nuestra función Venga, venga equipo Sobre todo yo también quiero Que visis en línea Lo fuerte que puedo llegar a ser Este mal fight Cuanto más minu se muera Más experiencia va a perder Venga Ya tenemos esto No, todavía no Falta poco Falta poquito Vamos a por ello, gente Podemos quitar un poquito Si lo deseamos Vamos con otro poquito Bien Es que hay ciertos campeones Que es frustrante para ellos Yo no sé con qué personaje estaba antes Pero me he enfrentado a un mal fight Y era imposible Después de esto Después de esto Lo que nos vamos a pillar Va a ser el velo Que lo tenemos ahí calentito Y algo de vida No nos vendría mal Por ejemplo ¿Qué objeto? Si es que hay muchas opciones Con mal fight Esto es fundamental Pero para la ley Lo vamos a pillar Si llegamos La coraza del muerto Para más vida Lo que yo sería tener Unos 3.500 de vida Esto está afuera No voy a gastar el ultimate Ahora mismo es tontería, gente Me lo podrías dejar, cabrón Que vas hinchadísimo Vas y cero Una muerte a mí me vendría bien Y esto no está mal, eh Que si te subes en la W de segundas Tienes también más Más armadura Un 30% más Es muy distinto No tiene nada que ver Con el mal fight AP Que te subes la Q casi siempre Y otro sí tiene otra maestría Por supuesto Voy a ir a bot Pero Atravesando el juego Me estoy llegando Vamos, vamos Aquí No estamos dando opción 4-21 O sea Te voy a dar una vuelta Pero de las buenas Además que Mal fight en late Ya sabéis lo que es Es un puto camión Májate conmigo Coño Pero a full Lo que te Si nos lo hacemos A todos Tengo un poquito de prosifar Cuidado, eh Que me mata Bien Bien equipo Bien equipo Les saco a esto Bien Bien Madre mía Madre mía Madre mía ¿Dónde me ha mandado loco? Eso tenía que haberme llevado aquí Vamos, vamos equipo Stomping A mí para matarme agüita Hay quien intenta salvar a esa tía A esa tía Que sí, loco Que sí Vamos Nivel 16 Tengo dinero No Lo siguiente Ahora el velo Para que Que ya seamos yo creo Inmortales Gente Y luego pues Te podrías pillar una malla O si quieres más vida Una coraza del muerto Un randuin Nunca viene mal Tampoco Eso sería para pegar un poquito más Que no es Ojo, eh Que metes unas buenas hostias Al carry te lo haces A ver El choque que haga lo que le dé la gana Que farme lo que quiera entonces Va a hacer los 10 0,5 Vamos a tirar esto, chavales No sé por qué nos han centrado en la torre La verdad Bien Oriana, eh Si la haríamos No tienen ultis No tienen ultis Vamos Que me muero Que me muero Lo sabía que me iba a morir Digo, me muero Por el ulti de este Pero tirar la torre, macho Yo no entiendo Darle la puta torre, coño Pues una coracita del muerto No estaría mal, eh Quiero algo que sea con vida ¿Sabes? Eso es el tema Y yo creo que es la clave Una coracita Ahí realmente Había que tirar la torre Que se han Le damos Si es que le ha estado un golpe Y luego podía haber hecho yo engage Muy fácil Que lo podía haber hecho también, eh Pero En cuanto a matar uno de los nuestros Ya no rentaba La Oriana va muy hinchada también, eh Dependerá si a este tío le mete la cuba o no Para escapar Parece que se lo ha metido por el culo, tú ¿A que sí? En plan toma supositorio, loco Pues no está mal A ver cuando metemos No está mal Tengo teleport, eh Con la ventaja que tenemos Los dice bien en solos O sea, no sé No he volado, eh A ese tío lo he one-soteado, eh Pero one-soteado, loco Mientras tanto Muy poquito CD porque tenemos Tenemos 20 Tenemos 20 de CDR Que no está mal Venga, bien Esto ya lo podemos vender, eh Me voy a tomar una poción para darle Las buenas noches, ¿sabes? Y ya está 11 asistencias No está nada mal Esto es más ofensivo Si quieres algo más defensivo Pues tira por el Randuin, ¿sabes? Otro objeto que también está increíble Es este Pero vamos, ya lo sabéis Del tirón Podríamos pillarlo luego Si lo deseábamos Tendríamos ya el cap de CDR Aunque según está ya el tema Habría que pillarse mejor lo otro, eh Habría que pillarse Una maldita de espinas Y no te van a matar En la puta vida, loco Vamos a guardar esto Hemos dejado el faro a un lado Hace mucho tiempo Pero realmente da lo mismo He preferido apoyar al equipo ¿Para qué voy a estar pulsando Todos constantemente? Ahora mismo sí, por ejemplo Tengo teleport, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado Con Shogart Que ya sabemos que tiene silencio y demás Venga, vamos ¿Cuánto me queda para esto? Poquito Nos lo vamos a pillar rápido Por aquí ¿Qué es eso? Vamos a ver No eres un destroyer ni nada Pero Haces tu función Pero que no ni normal ¿Qué haréis esto? No lo hacemos Si es que No voy a gastar el ulti para esa tía Esperamos que con Orianna y eso Vamos a top Si queréis hacerlo bien Podemos ir a top Si queréis liarla Me tiro ya mismo A mí la torre me hace nada Orianna está sola Pero está contra tres Tío Está contra tres Se está columpiando ¿No? No, cuatro Está chogui solo aquí ¿Es real tiene ultimate? No Hay que mirar muy bien Las cosas que tiene Y las que no Para hacernos otros el engage Aunque se muera uno Ya me vale No me pegues tanto Loco Cuidado Yo soy medio Medio inmortal No, total Está un toque Te ayudo lo que pueda Loco Vamos a por ese tío Rápido Que cabrón Se va a escapar Yo no corro mucho más Sleasing que yo No, que yo corro 400 Eh, ahora Que le mata a los minos Loco Que le mata el mino El mino El mino Pelotazo Hija de puta Hija de puta Y le mata a la torre Lo ha hecho bien El otro El otro ¿Qué? Vaya puto bro A ver Ahora ya esto Y está ya esto Finiquitao Ya que tengo ulti Tengo de todo El tema Que a personajes Como este O Lucian Lo reviento O sea Le mato de mi combo Porque el daño Que nos hace falta Lo tenemos Uno A través de las maestrías Que aunque no sea mucho Son 100 No está mal Y luego pues tienes El guantelete Y la cacorafa Del muerto Con eso haces Que a un carry Lo pueda reventar Si, si Si no habría nada Yo no quiero iniciar Podemos Claro Cuidado Te lo he dado Es que tengo ya Los dos calentitos Quiero que venga Oriana Para hacer otro wombo ¿No gente? Vamos a juntarnos Yo quiero juntarme Con Oriana Esta es buena Esta es buenísima Pero vamos Les tira Es que ese wombo loco Matar a todos Está guapísimo Bueno gente Espero que os haya gustado La partida La podéis apoyar Con el típico me gusta Y nos vemos En el siguiente Malphite o pe Te lo he dado No quiero No quiero Gracias.